Sabes que vosotros habéis sido unos malditos pobres y os he comprado la casa ¿Qué? Dicen que las zapatillas Nike siempre caen de pie ¿Estáis preparados? 3, 2, 1 A ver, a ver, a ver Becario, ¿me prestas un segundo tus zapatillas, por favor? No sé para qué, pero vale, toma Bueno, Becario, dicen que las vans siempre caen de pie No como los Nike, así que... ¿Qué haces? La niña de pudo Y bueno, bueno, una vans se ha caído y otra no Y no puedo ir allí Bueno, Becario, pues has perdido tus zapatos Sí, pues ya me estás regalando una Pobre Becario ¡Suscribiros al canal! A partir de los máximos cuadros de cada vídeo vamos a hacer una adivinanza Y quiero que vosotros respondáis en los comentarios antes de saber la respuesta ¿Qué llevé? Tenemos a un suscriptor Becario, vas en un avión Delante tienes un caballo y detrás un camión ¿Dónde estás? En el medio Hombre, estoy en medio En la zona de mercancía, ¿cómo se... el maletero? No, en el maletero no, Becario, el maletero no está Adelante tengo un caballo y atrás un camión Pues estoy en... ¡Un establo! ¡Ahí, casi! Adelante un camión y detrás un caballo Sí Ya está, ya está, ya está, ya está Ya lo tiene, ya lo tiene calculado Sí, 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 sí Es un barco de estos que son tan grandes que llevan coches, camiones, aviones, llevan de todo ¡Casi! Te voy a dar una pista Estás en una atracción Y está muchas veces en la feria Y posiblemente es la atracción que más les gusten a los niños pequeños En una atracción y tengo un caballo y un camión Y va a ser un avión Y voy en un avión Pues estoy en... ¿Dónde estoy? Yo qué sé dónde estoy Quille, bien, tío, pienso un poco, tío Tengo un caballo, tengo un camión En una atracción y en un avión Pues... ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Dónde estoy? No sé ¿Y a mi tío le gusta también? A tu tío, pues seguramente le gusta ¿El que está vivo? Efectivamente ¡Vamooo! A ver, Sander, ¿sabes lo que es un tío vivo? Sí Pues eso Es cacapío ¿Cómo que caca un tío? Está viva esa atracción ¿Y esa atracción está viva? Eh... Pues estoy en hípica ¡No! ¡Yo qué sé! ¡En un tío vivo! ¿What? ¿Cómo que en un tío vivo? ¿Qué es eso? Si vas montado en un avión Delante tienes un caballo Y detrás un camión Y soy un tío vivo Se llama así la atracción, pero bueno Esta esquina ahora mismo se ve así Pero es que debería de verse así Y es que creo que debería de estar esta zona justamente así Con un dibujo de Max Que nos lo darán justamente en la firma Con el peluche favorito de Max Y bueno, con unas flores justamente aquí Porque ya sabéis que ayer Pues robaron a nuestro perro Max Y pues al final no sabemos dónde está Y pues nada Creo conveniente que lo mejor de todo Era ponerle una pequeña esquina de recuerdo Porque es que Max ha sido absolutamente todo para mí Lo he visto tú súper de pequeño Con todas las veces que ha jugado conmigo También lo he visto crecer Es prácticamente toda Todo lo que nos une Max Es la familia entera Sin él no somos nada Era un perro súper importante para Arta Y súper importante para todos Así que va a ser duro esto También como os fijáis Lo llevamos justamente en el merch Y pues que al final me trae un muy buenos recuerdos Max Y no sé Pero bueno Arta Deja las penurias, chile Actívate, va, tío No puedo hacer nada así que Vamos a volver a la faceta loca Suscribiros al canal Y por cierto Dicen que las mochilas de Arta Moda Llevan siempre una sorpresa adentro Así que vamos a ver si es verdad A ver, a ver, a ver A ver, creo que es guapo Yes Esto es impresionante Antes de decir ya los que regalo ha tocado hoy No olvides que las mochilas de Arta Moda Las tenéis en la primera línea de descripción para ir al cole Negra, rosa, azul, roja, blanca De todos los colores Y se están agotando Así que me está la primera línea de descripción Pídeselo a tus padres Porque si no te vas a quedar sin Y dentro de la mochila hay una pistola asesina Así que vamos a llenar justamente la pistola por aquí Pero es que no va a ser solamente una pistola de agua Sino que ¡Qué asco! Así que ahora es turno de reventarlos a todos ¡Que viva la lluvia, la lluvia, la lluvia con los pantalones! Yo lo único que te digo es que lleva el agua una sorpresa tóxica Lleva una sorpresa tóxica ¡Vamos por allá! No me vas a pillar nunca, hombre Que si tú me pierdas esta becario Becario, vengo a por tu salario Ah, que no tienes, por eso eres un becario ¡Lleva una pequeña sorpresa, chicos! Lleva una sorpresa de mi boquita Lleva una sorpresa de mi boca ¡Vean, vean! ¡Chicos! ¡Ven, cariño! ¡Hola, Guillemé! ¡Abre, abre! ¡Aleanza, alianza, alianza! ¡Te doy una pistola! ¡Te doy una pistola! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Pero escúchame! ¡Va, pasa, pasa! ¡Que este lleva a Gapo, bro! ¡Que lleva a Gapo mío! ¡Aleva! ¡No, coge! ¡Aleva! ¡Aleva! ¡Gapo, querido! ¡Aleva! ¡En la cara, en la cara! ¡En toda la cara! ¡Aleva! ¡Aleva! ¡Queeeee! ¡Aleva! 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 ¡Gapo, gapo, 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 gapo! ¡Comeros, mi saliva, perro! ¡Ehm! ¡Va, se va, pobre! ¡Sácame a Martina ya! ¡Pero qué estás haciendo otra vez aquí, Iker! ¡Que te he dicho mil veces que te vayas fuera de casa, que no te quiero aquí! ¡Sácame a Martina, va! Pero, a ver, Iker, ¿qué es lo que no entiendes? ¡Que yo no te voy a sacar a Martina! ¡Me da igual cuánto dinero tengas! Mira, si quieres te regalo esta cadena nueva, que vale 200 mil euros. ¡What the fuck! Oro de 32 kilates. ¡Oro de 32 kilates! ¡Qué auténtica locura, para que entendáis! Aquí llevo un pendiente de diamante con oro de 9 kilates. ¡Que el tío este, o sea, me saca no sé cuántos kilates, que vale un montón de dinero! Yo quiero a Martina ya, que no entiendes, pobre. A ver, y que ya te lo he dicho, que me da igual cuántas cadenas tengas, me da igual cuánto dinero tengas, que yo lo que no quiero es que Martina se vaya contigo por tu dinero. Todos estos anillos serán de tu hermana y hazla un poquito feliz, ¿no? Pero es que yo la quiero hacer feliz, pero no quiero que esté contigo, que es lo que no entiendes, Iker. A ver, pintamonas. A ver, pintamonas, que te saco un maldito metro y no me vas a hacer absolutamente nada. ¿Cómo que no? No me vas a hacer absolutamente nada, ¿qué me vas a pegar? Venga, a ver si por Martina, que si no he contratado unos matones. No me toques la maldita cara, ¿y qué vas a contratarte unos matones? Con este dinero, si quieres, contrato a cinco. Venga, rapidito, que quiero que Martina baje ya, ¿eh? Dios mío, qué rabia me está dando este maldito niño. O sea, que me ha maldita mente amenazado y si me ha puesto aquí súper mega chulo, un niño de 10 años, joder. Esto no me gusta nada. Eh, Iker, ¿qué haces aquí? Yo estoy aquí vigilando a Martín. Vale, el caso es que hemos encerrado a Martina justamente en el cuarto de Iker porque yo personalmente no quiero que esté con el maldito niño millonario. Yo tampoco, tío, es que no tiene que comprarla con dinero, tiene que ganarse su amor de otra manera como hacía Sergi y la demás gente, tío. Efectivamente, entonces yo y Nácar estamos totalmente en contra de que Martina ahora mismo se quiera ir con el niño millonario. Porque ya en el anterior vídeo dijo que lo único que quería es quedar con él para que le compre cosas, para que le lleve al restaurante, si todo lo sabes. Hombre, le regaló un coche, tío. ¿Qué más quieres? A mí me sobornó con más de 5.000 euros, Nácar. A mí si me da 5.000 euros a lo mejor le dejo entrar, ¿eh? No, pero Nácar, es que no quiero que Martina se meta en malas influencias con niños así que tienen mucho dinero porque después la van a dejar, la van a arruinar. Martina se va a quedar enamorando y claro, y es que a mí no me gustaría eso para mi hermana porque después, claro, los lloros son para darta. Ya, tío, es que no puede ser que compren a Martina, tío. Y además que solo tiene 11 años. ¿Cómo va a venir un niño a decir que quiere casarse con ella y todo comprándola con dinero? Tengo ni idea, Nácar, pero todo esto me huele muy mal. Hombre, franelón, vaya nombre fracasado. Hola, soy franelón, tú eres el niño millonario, ¿no? Ay, ¿por qué larga tanto? Vale, ¿qué quieres? Te doy estos 25.000 euros y me dejas entrar a tu casa. ¿Y harta te ha dicho algo? Qué va, el fracasado ese no me ha dejado. Bueno, Dios. Y por cierto, Maximum Squad, como ya sabéis, viene San Jordi y por eso hemos organizado un concurso para todos los niños. El concurso comienza hoy, desde el día 21 hasta el día 23. Lo único que tenéis que hacer es comprar nuestro tercer libro, Harta contra el Alien Máximo. En cualquier librería más cercana de vosotros, soy la primera en mi descripción en Amazon. Y publicar un post en Instagram con la foto más original que podáis con el libro. Y también, obviamente, subir las historias etiquetando justamente este hashtag, San Jordi Máximo. Y la persona que haga la foto más original con el libro se va a llevar una pedazo de sudadera firmada por la Maximum Squad y un pedazo de vídeo personalizado de nosotros. Así que, participen en el concurso, etiquetarnos y muchísima suerte. No, te doy estos 25, ¿qué pasa? Solo tenéis dos y me traes a Martina ya. Vale, yo te la traigo ya. Dame un poco, por lo menos, porfa. ¿Para ir motivado? Sí, sí, yo te dejo entrar. Pero no te puede pillar nadie, ¿eh? Entra, entra, adelante. Yo te dejo pasar a casa, lo que quieras. Te dame un poquito, ¿no? Mira, yo te estoy 50 euros y me traes a Martina ya, pobre. Te espero en la de la prisión, ¿vale? Bueno, algo de salgo, ¿vale? Vamos, vamos. Voy a ser millonario, voy a ser millonario. Solo tengo que intentar conseguir que Martina salga y voy a ser millonario. Yo me lo creo, mira. Tiene 25 mil euros en efectivo, que es de verdad, billete, mira. Que son de verdad. Vale, voy a ser rico. Voy a ser rico, voy a ser rico. Entonces, Nacar, yo qué sé, tío. ¿Qué? Necesito que el niño millonario salga con Martina ya. ¿Pero qué dices, Franela? ¿Cómo vas a ir con Martina si lo único que quieres es comprarla? Que no, bro, que sí, que son, se quieren, son... ¿Pero cómo se van a querer, Franela? Están hechos el uno para el otro, bro, siempre. ¿Qué dices, Franela, tío? ¿Qué dices, Franela? ¿Qué haces, Franela? ¿Qué haces, Franela? ¿Qué haces, Franela? Se está poniendo agresiva y todo. No, 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 no. No me da gracia, ¿qué haces? A ver, Franela, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que quieres de nosotros? Nada, que Martina y el niño millonario salgan juntos. Dinos la verdad. O tendremos que usar nuestra puerta ¿La verdad de qué? ¿La verdad de qué? La verdad de qué ¡Esquina, esquina! ¡Enterrándolo, Nacar! ¡La verdad de qué! ¡Quieto! ¿La verdad de qué? ¿El niño millonarete ha sobornado o no, Franela? Que no me ha sobornado nadie ¿Seguro, Franela? Para, Nacar, bro Que no me ha sobornado nadie Nacar es mi asesino personal Da igual, no me ha sobornado nadie, bro Bueno, Franela, yo te puedo decir, ¿vale? Ya activaremos el plan 2, venga Que no, que no hay plan 2 ¡Ah! ¡Tira por ahí! ¡Tira por ahí! ¡Que no me ha sobornado nadie! ¡Tira por ahí, tira por ahí, hombre! Simplemente que están hechos el uno para el otro, ¿vale? Pues seguro que le ha sobornado al niño millonario Uy, es que me huele todo muy raro Pero si vuelve a venir Malditamente, Franela, subcomandante, tendrás que reventarlo, eh Tendrás que reventarlo, eh 100% ¿Qué es lo que le vas a hacer, Franela? Pues lo tiraré al suelo y le aplastaré así y así Pobre, ¿dónde está Martina? A ver, no le he podido hacer aún, bro ¿Cómo que no lo has conseguido, Cachaz, fracasado? Porque no he podido, Iker Como no lo consigas, toda tu familia sufrida Eh, eh, tranquilo, eh, madre mía Yo no voy a estar tranquilo hasta que tenga Martina Vale, bueno, voy a intentar conseguirlo A ver, voy a ver lo que puedo hacer Es que tampoco me puedo meter ahí sacando Como no lo consigas, vas a sufrir consecuencias Vale, voy a intentarlo, madre mía Rapidito Esto me da mucho miedo Suscribidos al canal y darle a todo el mundo like Y a seis vídeos a las 8.40 todos los días Porque esto es una maldita locura Estábamos patrullando justamente aquí Y de repente me acaba de llegar un maldito audio de Martina ¿Cómo? Marta, quiero salir de la habitación Uy, 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 uy No, 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 no Imposible, imposible, imposible Sácame de aquí ya, por favor Porque creo que ha llegado la persona más importante de toda mi vida ¿Cómo? Que una persona importante de toda mi vida ¿Qué? ¿Está hablando del maldito niño millonario? Uy, 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 no me gusta esto nada La persona más importante de toda mi vida entera Maldita sea Más importante que tú y tus padres Tiene que salir ya de ahí Y compras, tengo que ir por yates ¿Cómo? Y tengo que tener una vida lujosa Que es lo que me merezco ¿Qué? Mía del amor hermoso, joder Vale, se nos está yendo de las manos Se nos está yendo de las manos de todo Que se han secuestrado a Max Dice ahora Martina Espera, tí, esto me ha acabado Vale, y yo me voy Por esa persona tan importante Para tener la vida que me merezco Madre mía del amor hermoso, Maximo Squad ¿Qué locura es esta, tío? Que el niño millonario ha conseguido comprar a Martina A ver, todavía no la he comprado Pero estoy 100% seguro Que le habrá mandado un Whatsapp Y le habrá dicho nada Ya estoy aquí, no sé qué Te enseño mis 200 coches Mis 300.000 yates Esto no me está gustando Ni un maldito pelo Y seguro que todo ha sido culpa de Franera Así que suscribiros al canal Darle 50.000 likes Y ahora vamos a ir a por Franera Vale, no hay que ir abajo Porque eso está cerrando el niño millonario Que quiere dar una cosa A ver, ¿qué cosa nos quiere dar? Es pesado Nosotros bajar Pero Franera, ¿por qué vamos a bajar? No, acompáñame Acompáñame No confiamos en ti Bro, me da igual Tú te callas Harta, tú por lo menos Acompáñame Franera, tú quédate por ahí Mira, en el baño cagando Y nosotros Vamos, vente Vente, vente Venga, quédate ahí, Franera Fracasado Vamos, vamos a la puerta ¿Qué hace ahí? Ay, chavales, que poco sabes de la vida ¿Cómo que poco sabemos de la vida? ¿Qué hace con un montón de dinero en la mano? No entiendo absolutamente What the fuck La cadena es aquí ¿En serio? Vale, Iker, ¿qué estás haciendo dentro de nuestra maldita casa? ¿Cómo que vuestra casa? Pues nuestra casa La Maximo House O sea, creo que no hay más complicaciones Venir, voy a ir Que os enseño una cosa ¿Qué cosa? Tira Vale, vale, voy Voy, voy, voy Tranquilo, eh Voy, voy, voy Tranquilo Vale, vale, vale Tranquilo ¿Qué estás haciendo aquí en mi maldita casa? ¿Tu casa está basura? ¿Cómo que basura? ¿Pero tú has visto la pedazo de mansión que tenemos? Sí Entonces, ¿por qué dices que es basura? Sabéis que vosotros sois unos malditas pobres y os he comprado la casa ¿Qué? ¿Cómo que nos has comprado la maldita casa? Sí, lo que escuchas Enseñanos algo que la has comprado, ¿verdad? Mira, este te va yo Vale, Nacar, sí Hola La escritura de la casa está a su nombre ¿Y qué era? Ese soy yo Pues, Nacar, nos hemos quedado sin maldita casa Así que si no me traéis a Martín ahora, os he echado de la casa Eh, Nacar, ven que tenemos que hablar rapidísimamente Vale, vamos a buscar, vamos a perder la maldita casa Vale, ¿y dónde dormimos ahora? Vale, chicos, de verdad, vamos a hacer lo que vosotros digáis Poner en los comentarios si nosotros deberíamos de entregarle a Martina Que está justamente encerrada a Iker Solamente porque Martina quiere su maldito dinero Bueno, así que vamos a acabar el vídeo por aquí Suscribete al canal, dale a like, dale a like Yo soy Garta y como siempre digo ¡Vive al máximo!